Llega a su fin, la dramática serie policiaca, Punta Escarlata. Izziar fue estrangulada en la playa, pero a una vez la mataron aquí. Descubre quién es el cruel asesino que horrorizó a todo un pueblo en un impactante final. Te dije que eso no se iba a volver a repetir, lo he cumplido. Eso se terminó. No dejes de ver los dos últimos y escalofriantes capítulos. Punta Escarlata, martes 27, canal 201.